Hola, yo soy Alberto Chávez y una vez más estamos acá para hacer un post el día de hoy con un consejo rápido, con un quick tip, siempre con el buen amigo Blender y ahora vamos a ver rápidamente para qué podría servirnos la herramienta spin o pues dar vueltas alrededor esto lo vamos a encontrar al lado izquierdo exactamente acá donde está el cursor con la letra T, ocultamos o sacamos el menú de herramientas así que pues bueno ahí estamos listos para empezar varias cosas que decir al respecto lo primero es vamos a tener que trabajar en una vamos a tener no sino que lo más recomendable de hecho es trabajar con base a una vista específica usualmente con la vista desde arriba o la top view que se logra con la tecla número 7 de nuestro teclado numérico porque mucho tiene que ver con la en donde se encuentra nuestro cursor 3d y con la el tipo de vista que yo tengo en ese momento pues para para trabajar con la herramienta así pues nos vamos primero número 7 luego número 5 para la vista ortográfica de la de este objeto pues que vamos a trabajar mayormente con nuestro buen amigo el cubo aunque al final pues tal vez hagamos un par de una posiblemente figura adicional lo primero es irnos a la al modo de edición con la tecla tab por supuesto vamos a pasar al modo de edición porque es ahí donde tenemos que trabajar así que dicho eso pues vamos al modo de edición y empezamos lo primero repito es donde se encuentra nuestro cursor nuestro curso 3d si estamos en el centro y presionó spin vean lo que sucede se han creado una serie de duplicados alrededor no del objeto sino alrededor de mi cursor 3d y aquí en el lado izquierdo ven pues las opciones que yo puedo utilizar vemos que primero tengo nueve figuras puedo hacer aumentar la cantidad de figuras que yo quiera por supuesto esta es la cantidad de grados que yo he de girar aquí le puesto 180 porque vean qué es lo que pasa cuando disminuyo o cuando aumento siendo que estamos exactamente y trabajando sobre el cursor 3d como pivote el cambio no se va a hacer tan notorio sin embargo pues igual podemos ver qué es lo que sucede y una de las cosas también importantes que tener en cuenta es el tipo de objeto con el que estamos trabajando no en este caso pues estamos trabajando con el cubo obviamente pues estamos haciendo las modificaciones respectivas con el cubo empecemos con esta siguiente opción centro o center si se dan cuenta acá empieza a cambiar qué es lo que sucede si yo incremento la cantidad de grados a los que tiene que desde lo que tiene que dar vueltas se dan cuenta 180 forma un medio arco perfecto y qué pasa si pongo 360 belleza total y si además yo incremento la cantidad de pasos o de imágenes vean lo interesante que resulta siguiente en la lista es que vamos a movernos un poquito y alejarnos para que vean mejor vean cómo va girando en la imagen bueno las imágenes no solamente alrededor del cursor sino además de su propio eje con el eje z pues hay un pequeño problema porque estábamos trabajando sobre el top view así que no nuestro no no vamos a poder percibir un cambio real así que mejor pasemos a la siguiente a la siguiente categoría estamos trabajando repito con center center como centro como lo quieran llamar o ver perdón así que ahora vamos a pasar al siguiente que es axis o eje estamos haciendo un par de vueltas más ahí vean lo que pasa con eje simplemente empezamos a hacer leves giros sobre el eje sobre el cual estemos haciendo las 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 modificaciones vean cuando pongo uno ahora qué sucede porque no regreso a su figura original porque estamos en una vista diferente no estamos en un top view finalmente puedo hacer un reset voy a eliminar el duplicado que tenía y pues sigamos trabajando sigamos viendo qué más nos puede ofrecer la herramienta de spin vamos ahora a mover un poco a este muchachón control vamos a salirnos de la del modo edición ahora control y lo voy a mover si se dan cuenta tres unidades blender recuerden que control y el ratón 9 en de unidad blender en unidad blender así que si se dan cuenta estoy alejado de tres unidades blender de mi cursor 3d voy a el modo de edición y presiono spin si además ahora voy y cambio la cantidad de grados en los que rota mi imagen porque se dan cuenta que ya está rotando alrededor no de su propio eje sino repito del cursor 3d así que si ahora yo le digo que son 360 grados vean qué preciosidad ahora puedo hacer aquí el cambio respectivo si se dan cuenta ahora voy a cambiar de nuevo solamente pues para que vean qué es lo que sucede obviamente no puedo ir más allá de 360 grados ahora si se dan cuenta de una ley de inclinación en las imágenes y esto es simple y sencillamente porque al empezar a trabajar con ellas no estaba directamente sobre el top view o la vista desde arriba así que eso es única y exclusivamente lo que ha pasado empezamos a trabajar de nuevo con las demás opciones esto es exactamente la misma historia no hay mayores cambios la diferencia obviamente es que ahora nuestro cursor 3d está en el centro pero nuestra imagen original no lo está así que pues básicamente es eso lo que está sucediendo tengan en cuenta que repito lo que les decía en un inicio esta es una de las cosas importantes que debemos recordar todo depende del tipo de vista en la que nosotros estemos y de esta forma pues nuestra imagen o y nuestros duplicados de las imágenes van a se van a comportar todo va a depender en gran medida de desde qué vista yo estoy trabajando si bien dicho lo anterior vamos a hacer otra serie de cosas bueno otra cosa es esto que acabamos de hacer podríamos lograrlo con un simple form o incluso agregando otro tipo de modificador como un arreglo por ejemplo agregó un arreglo y incrementó la cantidad de imágenes luego tendría yo que crear una imagen adicional por ejemplo un círculo y emparentar esa imagen con el círculo para que siguiese la imagen o la forma pues de la segunda imagen agregada mucho más fácil esto que acabamos de ver acá que nos simplifica la vida dejemos de trabajar un momentito con el cubo y hagamos otro otro par de locuras solamente contamos a trabajar con un plano vamos a escalarlo en el eje y ahí vamos a irnos a la vista del frente con uno el número uno de nuestro teclado numérico vamos a rotar lo vamos a irnos a edit con tab al modo de edición con tab vamos a hacer un box select solo que déjenme ver si lo selecione todo no no se ha escrito así que ahora sí vamos de nuevo al número uno front view y ahora empezamos a extrusionar 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 todo con la letra e por supuesto vamos a dar una forma y un tanto caprichosa y qué es lo que pasa ahora vamos a alejarnos un poquito del cursor 3d digamos una unidad blender no tal vez sea demasiado déjenme regresar y ahora sólo un poquitito a quedar digamos en un extremo del cursor 3d y si aquí donde estoy yo presiono spin miren qué figura más caprichosa se nos ha formado si se dan cuenta podríamos hacer una llanta a partir de ahí y si vamos a la vista al top view y presiono spin y si además yo le digo que son 360 grados de rotación e incremento la cuenta digamos a 16 vean qué figura más extraordinaria esto nada más les queda a ustedes como inquietud la cantidad de posibilidades que podemos llegar a tener con la herramienta spin son muchísimas así que pues obviamente va a depender de cada uno de nosotros la forma en la que deseemos explotar esas posibilidades esto es básicamente lo que les quería contar el día de hoy espero que les haya sido de aunque sea de un poquito de utilidad y que pues empiecen a utilizar esta herramienta en sus modelados recuerden de suscribirse al blog diseño libre a guatemala2.blogspot.com ahí pueden suscribirse al blog también hay una casilla por si ustedes quieren recibir notificación del último tutorial vía correo electrónico pueden hacerlo desde ahí pueden seguir la cuenta aguatemala en twitter o pues el perfil tanto de facebook como de google plus de alberto chávez de nuevo infinitas gracias por ver hasta la próxima semana larga vida al software libre